Sí, yo sé, es 31 de diciembre, aunque estamos vestidas de gala con nenas. Nos estamos preparando para el año nuevo, la torre de esto. ¿Cómo nos veríamos ahí? Estupendamente bien. A ver, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué hacemos así? Vuelta, vuelta. Se viene una temporada bastante estresante y difícil. Oye, estamos vestidas iguales, ¿ah? Sí. Para que sepan. Mismo vestido con distintas posturas. Vamos a darles más datos cómo lograr esto, pero ustedes van a decir, ¿qué es lo que hacen así? Están dando jugos. No, no, estamos vestidas de gala porque nos estamos acercando a una época bien complicada para quienes están saliendo de cuarto medio y también para los papás, que es la época de la graduación, fiestas de fin de año, que puede ser súper estresante. A mi hija no le queda nada para salir del colegio. Yo ya estoy pensando que me voy a poner. Le dije a la maluca, por favor, no me pongas un vestido de vieja porque no me quiero sentir vieja porque mi hija sale del colegio y yo estábamos calculando con la COT. Hace cuántos años salimos del colegio y la rellena que nos estaba vistiendo todavía no había nacido cuando yo salí del colegio. Yo creo que no es necesario recordar exactamente cuánto tengo que hacer. Yo les tengo un dato. Yo salí de cuarto medio el año que esta generación está saliendo de cuarto medio. Uy, o sea, ha pasado. 2004 salió. Oye, pero ¿se acuerdan de su fiesta de graduación? Lo nerviosas que estaban, cómo era el maquillaje que pidieron, se maquillaban o no se maquillaban en esa época. ¿Cómo era en Argentina? Yo creo que tanto están hablando ustedes de cómo era la época de ustedes cuando se egresaron, la graduación. Son simones egresados. Ustedes dicen de la fiesta de graduación, ¿no? Sí, graduación. Yo les voy a mostrar porque les tengo una sorpresita a cada una de ustedes. A ver. Vamos a ver. ¡Ah, esa soy yo! ¡Esa soy yo! Año 2004 con mis queridas amigas de Punta Arena. Ahí estoy yo en la puntita roja como tema. No se ve mi falda. Yo les voy a contar algo. Bueno, yo vivía en Punta Arena y salí de cuarto medio de Punta Arena. Y les cuento que justo yo con mi amiga que está al lado, ese año nos ganamos un concurso de ciencias y vinimos a Santiago a exponer. ¡Qué lindo! Y aprovechamos de ir a Patronato y nos compramos las faldas, que en esa época estaban de moda los pokémones. No se ve en la foto, pero era un tul, turquesa, terrible. ¿Ale, chicas te gustaba como marvinos por su tendencia? Sí, quizás ahora le ponemos más cuento, ¿no? Sí, hay mucha más preparación, hay como más estrés. Eso es en Estados Unidos, porque yo también me gradué en Estados Unidos. ¡Ah! Estuve, estuve... No, mentira, no, no, es porque las tengo en Córdoba y no las tengo... O no terminaste el colegio. Por eso no puedo ir a la famosa clase. Y no terminaste el colegio. No, porque las tengo físicas en Córdoba, no tengo ninguna online. ¿Y tu mamá no te mandó? No, ¿y qué va a mandar mi mamá? O sea, le hago video, llámame y mi mamá sigue el ojo, le veo. Mamá, te estoy viendo el ojo. Pero si ve los lives de TVN. ¿Y lo que vean, nena? No sé dónde están. No sé dónde están. De verdad, yo soy muy cuidadosa con mis recuerdos, pero no encontré nada de grabación. ¡Ah, no encontraste vos! No, qué lástima. Bueno, ¿cómo nos vamos a sentar aquí, ah? A ver, de gala, siento de gala. De gala, están divinas. Oye, TVN, si necesitan animadoras para el año nuevo, estamos aquí. Vamos a ir de gala. Para todos los festivales de fin de año, sin ningún problema. Como decía Margot, antes quizás nos estresábamos menos, pero también tenemos evidencia fotográfica, no de la nena, no de la Yami, pero sí de celebridades que nos han mostrado cómo celebraron su fiesta de oración. Así que veamos. Acá tenemos en imágenes, ¿lo reconocen? ¿Quién creen que es? Brad Pitt. Así es. Siempre fue estupendo. Era menos estupendo. Ahí no, está mejor ahora que hay. Sí, está como el vino. Brad Pitt. Pero igual no era feo. Clásico. ¿Ya se ve su mamá o era su cita? Su cita, porque no ven que en Estados Unidos Margot, a lo mejor que fue a estas fiestas, tienen este concepto de la florcita que se veía acá, ¿no? ¿Se le gustaba mayor o se veía mayor? Me llegó regalo de esa florcita de mi cita. La señora se veía, la soa se veía mayor que el amigo. Sí, a ver, continuemos con la siguiente. ¿Qué creen que es? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Pero nunca tuvo el pelo sedoso en esa época. Sí, es verdad. El pelo sedoso. Hay que decirlo. Ahora me gusta. Ella se pone unos líquidos y hace como unos negocios con el pelo. Absolutamente. De hecho, tiene hartos sponsors ahí. Pero miren el vestido, el detalle. Yo creo que igual uno si corta quizás como el tema del pelo, uno podría igual utilizarlo al día de un vestido negro. Sí, ella siempre con tanta elegancia, ¿no? Y sonriente, siempre sonriente. ¿Y a él? ¿Lo ubican? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Marcos Briso. Es otro actor de Hollywood, Matthew McGonaghan. No, no, ese sí que ha mejorado. Y muchas películas más. Sí, ese mejoró harto. Qué buena. Habría que poner una foto de ahora. Me gusta la pose. Y ella, es Arto Tul, como tú. Arto Tul. Arto Tul. Y Tul va con todo, me gusta. Y además ahí combinaron el outfit, ¿ven? Ay, ¿cómo se llama? ¡Tenis Swift! ¡Mi profesora inglés! ¡Tenis Sister, Misteres! ¡Open the door! ¡Claro! ¡With the flower! Oye, pero ella es sofisticada siempre. La pareja más o menos, nomás. Sí, la cara en agua, la pareja más o menos. Y ella está igual, ¿no? Ah, pobre chico. Pobrecina. Imagínate el recuerdo que debe tener él con esa fotito ahora. Mira con quién se le ha graduado. Claro, mira, claro. Imagínate. De decorar. Tuvo la flor de la Taylor en la mano. ¿Qué me contáis? Bueno, imagínense que en esa época mía no había tanto estrés, pero obvio tampoco había redes sociales. Hoy, con las redes sociales, muchas de estas jóvenes que están a punto de ir a su graduación, se prueban incluso los vestidos online, se toman fotos, esperan que voten, que les den la opinión para decidir qué ponerse ese día. O sea, es un evento que dura muchas semanas, diría yo, hasta que finalmente llegan a ese baile. Yo voy a hacer un live y no se va a conectar nadie. ¿Qué? Voy a hacer un live para mostrar mi vestido, pero no se va a conectar nadie. No, me encanta, me encanta. Aparte, cómo se ven y cómo el estilo de... Hay diferentes precios ahí, ¿no? Sí, bueno, yo estuve la semana pasada en Patronato, fui a darme una vuelta y ¿saben qué? Es una impresión bien cara, pero Margot, ¿tú tenías también unos videos ahí de la chica en TikTok? Acabo de decir, acabo de decir que hay unas chicas que se prueban el vestuario y que lo suben a redes y esperan que le den la opinión online antes de decir eso. Qué lindo le queda. Juventud, divino tesoro, ¿ah? Mira, me gusta, pero me asusta. Lindo, ¿sabes? Me parece bien entretenido esto porque también ahí uno puede tener la opinión de los demás. Y uno vitrinea también al mismo tiempo. Pero además, déjenme contarles. A ver. En promedio se estima que un vestido de buena calidad va desde los 50 mil pesos y de ahí, obviamente, que el límite superior es infinito, 200 mil pesos, lo que sea. O sea, el maquillaje, dicen que puede costar como 40 mil pesos y uno profesional incluso empinarse a los 70 mil pesos. No se puede. Sale cara la graduación. Y el peinado en alguna parte entre los 30 y los 40 mil también es una inversión importante. Sí, bueno, como yo les contaba, un poquito para apoyar lo que dice Margot, la semana pasada fue patronato. Y dije, ya voy a aprovechar a hacer un vitrineo a ver cómo están los vestidos para las fiestas de fin de año. Y la verdad es que 50 mil pesos, podríamos decir que es algo barato, porque partían de ahí hacia arriba, está bastante elevado los precios. Y además, tomemos en cuenta que ahora justamente son los papás los que solventan este tipo de gastos, porque son jóvenes quienes están saliendo de cuarto a medio y pueden ser limpiezados. Y otros que probablemente lo usan una sola vez. Entonces, ojo con eso, hay que tenerlo muy en cuenta, porque si lo usas una sola vez, porque después la niñita no se quiere repetir el vestido, pues si la invitan a otra graduación y no quieren. Pero voy a usar para ir al súper después, ¿o no? Pero entonces, hay una excelente alternativa en este caso, para los que no quieren gastar tanta lucuita, que es el arriendo de vestidos. Se llama Rent Your Dress. Y en inglés te la dije, toma para vos. Toma, toma Taylor. De hecho, estos hermosos vestidos son de Rent Your Dress, que tienen unos precios maravillosos. Mirá, acá tenemos la versión en Teenage y en la mamá, podríamos decir. Está bueno salir. Mirá. Lo dice acá. Mirá en inglés, estoy haciendo bullying. Pará, pará, enfócame acá. Acá dice, versión la niña y la mamá. No, soy yo. Voy a cumplir casi 40 años, pero no estoy acá a la graduada. Pero no es la niña, no es la niña del tiempo. No, pero este Rent Your Dress tiene las tres Bs. No, pero está bueno, porque, espérate un poco, respecto a lo que tú decías, Maya, el bullying que me hace todos los capítulos, digamos. Es bueno, porque en el fondo uno puede ir con su hija y elegir uno para cada una. Y ahora tú vas a... Por la hermana y la hermana, Strangton. Sí, a ver, sí, como esto que tenemos puesto. Como lo que tenemos puesto. Y bueno, esta es una súper buena alternativa, como decía la Yami. Y ojo, pueden encontrar precios bastante más baratos comparados si es que uno lo compra. Desde 15 mil pesos, 30 mil también es una buena alternativa, porque así puedo no necesariamente tener algo guardado en el closet, sino que invertir en algo que de verdad también es un negocio que mueve la economía circular, que estábamos hablando hace un rato, así que también tiene algo positivo por ahí. Oye, estos vestidos además tienen distintas... Uno los puede amarrar de la forma que uno quiera, entonces también le puedes dar un look distinto. Un look de mamá, un look de hija... ¿Quieren que veamos los vestidos que uno puede...? Mira la espalda que tiene la nena, por favor. Tenemos acá todos estos vestidos que son de este emprendimiento donde uno puede arrendar los vestidos. Ay, mira, está ahí modelando. Yo estaba modelando, pero no te preocupes. Ya. Las mamás no modelan. Oye, mostramos la espalda para que mostremos que son distintos los... espalda, como dicen por ahí, a ver. Están iguales. Es que este vestido, ¿cuál es la gracia? Que, bueno, por supuesto que no lo voy a hacer ahora en televisión abierta, pero porque uno se desarma acá y el vestido tiene este elástico y uno puede amarrárselo de distintas maneras. De hecho, probamos varios tipos de amarra. Tú le hiciste unos nuditos. Sí. A ver, atrás. Así por atrás. Tiene aquí esto también, que es un detalle bonito. Tú te probaste también el de un lado. Claro. Solo por un lado. Cruzado. Sí. Entonces, el mismo vestido se puede ver de distintas maneras. Acuerdo que nos vemos espléndidas. Espléndido. Año nuevo, 2023. Te esperamos. Veamos los vestidos que tenemos acá. Ese me encanta. ¿Puedo ver? Este es hermoso. Este está muy lindo. Esperando la Navidad también. Miren. Oye, sí, este me encanta. Lo otro es que, ¿saben qué? Si esto es verdad lo que yo les digo, mi hija que tiene 16 ya está acompañando niños a graduación. Ah. Algunos amigos, unas amigas que se gradúan y tienen que usar vestidos, usan vestidos distintos. Entonces, sacan las fotos para las redes sociales y todo. Entonces, arrendar me parece una excelente alternativa. Miren, acá está el vestido que tenemos nosotras puestos, pero para que lo imaginen sin... Qué lindo. Sin el... Es hermoso. A vos te quedaría brillante. Ven, es así. Ay, qué lindo el de Margot. Ay, Margot. ¿Están usando largo o corto para las graduaciones? Yo creo que lo bueno de esta generación es que más de lo que está usando, lo que hacen es aprovechar de utilizar el estilo personal. Entonces, si a ti te gusta algo... O, por ejemplo, a la Margot que le gusta mucho usar pantalones, también los buenos pantalones, así como el que tenés puesto con algo más. Y un enterito. Con un top de brillo. Sí. ¿Un enterito así? Sí. Está muy bueno. Es muy lindo. Qué sexy, es muy sexy. Sexy, total. Este te quedaría bien a vos. ¿Pero por qué yo? Sexy, porque vos sos sexy. No, pero alguien no te va a estar fuera a rentar. Acá también tenemos otra. Oye, súper lindo. Quizás por una ocasión especial también. ¿Cuánto dijiste que costaban? Ah, mira, son un enterito. Es de 50, 30 mil pesos. Miren. Buenísimo. Yo me voy a quedar con este. Después de estos... Pero no se pueden comprar, ¿cierto? No se pueden comprar. Solo rentar. Para rentar, ya saben, para los que no quieren gastar mucha plata para usar una sola noche un vestido, pueden rentarlo acá maravilloso, en muy buenos precios. Y si no, tenés la otra opción de ser un poco más creativa y crear tu propio vestido. ¿Cómo? Vean cómo lo hizo esta chica. ¡Ah, qué lindo! No, increíble. Ahora, Margot, que le gusta coser, por ejemplo. Igual acá hay que tener una habilidad para la costura, ¿no? Hay que saber, hay que haber estudiado poquito, yo creo, porque no son telas fáciles para confeccionar. Se resbalan, entonces cuesta un poco. Pero, bueno, yo sí sé harto y me echo vestido hasta el vestido de novia. ¿Y Margot? ¿Tú hiciste el vestido de novia? ¿En serio? ¿Tú sola? Sí, yo sola. ¡Qué seca! ¿Qué tela podría ser como recomendable para alguien que quizá está partiendo, que pueda hacer algo similar, quizá? Bueno, hay que saber un poquito. Yo partí muy chiquitita, me enseñó mi abuelita. Y, entonces, y después más grande, ya cuando mi gusto difería del gusto de mi mamá, entonces decidí coserme mi propia ropa. ¡Ah! Con moldes, entonces uno aprendía por ahí a coser y daban todas las indicaciones de cómo había que hacer. Oye, pero hoy en YouTube, como lo estaba haciendo esta chica, hoy en YouTube también es como la revista con el patrón, pero te enseñan con videos y la verdad es que es increíble. A mí ya me pidieron una máquina de coser en la casa. ¡Ay, qué entretenido! Porque, de verdad, incluso lo usan no solo niñas, también niños, jóvenes, que se están haciendo sus propios estilos. Como veíamos hoy día en el capítulo, por ejemplo, a Cata Droguet, se compra esa chaqueta usada y después ellos la redecoran. Entonces, hay un movimiento bien impresionante de eso. Lo único que yo les recomendaría es que el primer vestido no sea el de la grabación. Ensayen un poquito antes, vayan probando. Si no, cualquier cosa, la pistola de silicona siempre salva también, ¿no? Sí, sí. Una corchetera. Y también algo importante para algunas personas es el tema de ¿a quién llevo mi fiesta de grabación? También hay quienes prefieren ir solos, pero también ese puede ser un problema. Y miren, este video de alguien que fue sorprendido por una celebridad que lo acompañó. A ver, veámoslo. Miren, estamos en este Lolo que está junto a Kylie Jenner. Ella llegó a acompañarlo a su fiesta de grabación. Fue el sueño de un joven que se llama Albert Ochoa. ¡Ay, qué amor! Le tocaron la puerta y era la Kylie. Y mira, nuestro editor también tiene el sueño de que Kylie Jenner lo acompañe a cualquier parte, que sale a la vuelta a la esquina. Escúchame, pero ¿cómo supo ella de este chico? Fue un sueño que él subió a redes sociales y él apareció junto. La esperanza ahí de que llegara alguien famoso como Kylie y llegó ella. Así que le gustaría que tocar a la puerta. A mí Brad Pitt. Pero le quito todo el protagonismo a ese chico. Sí, pero es inolvidable. A mí Brad Pitt. Yo no tengo ningún problema, aunque aparezca, me toque la puerta, aunque sea que me lleve a dar un paseo. Yo iría con Marcianeke para que no nadie me lo pesque. Al contrario, dejaría la embarrada, yo creo. Marcianeke, el día. ¿Tú Margot, con quién irías a tu grabación después de ahora? No sé, tantos años. Creo que es un Jeremy Irons. Ay, pero es tu padre. ¿Acompáñanos? No sé. Ya, si hay que pedir, pedimos. ¿Pidamos? Sí. ¿George Clooney, por ejemplo? ¿George Clooney? ¿George Clooney podría estar como número dos? O que te trae casualidad malo, que no es para nada malo. Uy, ¿con quién podría ser? Una vez elegí el baile, yo creo. Con Chayanne, quizá. Sería un buen bailarín. ¿Chayanne? Sí, Chayanne, buen bailarín. Buena elección. Se baila todo. Y además te quita el estrés. Porque Chayanne es tan simpático, te hace bailar, te hace reír, porque la gente se estresa con esto. Sí. Hay que decirlo. ¿Tú querés mamá? ¿Cómo estás ahí ahora buscando el regalo, o sea, el vestido? ¿Hay estrés? No, yo no tengo estrés. Es que mi hija todavía no se va a graduar, porque le falta todavía, pero yo ya estoy viendo que está entrando en la dinámica de ir a otras graduaciones. Ahora, yo como que no me estreso mucho con eso, pero me imagino que organizarte con otros papás puede ser un poco estresante. No, yo tengo una amiga que es dueña de un local que también tiene vestidos y eso, y la veo y es una estrella madre. Este, no este. Y ves que se pelea con la otra. Y no tiene este bodrón para mi nena. Y es heavy. Yo he ido al local a tomarme un café y yo, no, amiga, vuelvo después de las graduaciones. Y Margot, cuando se quedó tu hija, por ejemplo, también era otra época, ¿o no? Bueno, hace cinco años, cinco o seis años, es poquito. ¿Era menos estresante que ahora, quizás? Ella no sentí que se estresara, la verdad. Creo que además se preocupó con tiempo. Además, entre las amigas se prestan los vestidos porque es verdad que no quieren repetirse el vestido porque están en redes sociales con los vestidos y eso permanece. Pero esta posibilidad de arrandar o de compartir con amigas está. Y si se hace con tiempo, se puede hasta disfrutar el proceso. ¿Te acuerdan cómo eran sus vestidos? Yo me acabo de acordar que lo decía Margot, me vino a la memoria. ¿Te acuerdas que te decía en el corte? No me acuerdo cómo era mi fiesta de graduación. Usé enterito yo. Ay, pero que transgresora. Negro, negro. Negro para la graduación. Enterito negro. Es que, ojo que en Argentina no le damos tanto color así como en Estados Unidos o acá en Chile. Es como una fiesta normal de... Yo no me acuerdo, no me puedo acordar. Mamá, si tú te acuerdas, por favor, mándame una foto porque no me acuerdo. Mamá, si tú te acuerdas.